¿Y qué es lo que buscamos aquí fuera? En el mapa se ven todas estas estructuras alrededor del volcán. Puestos abandonados, unas cuantas torres de vigilancia. ¿Torres de vigilancia? Avery era el hombre más buscado del mundo. Si escondía algo aquí fuera, necesitaría vigilantes. Y una de esas torres está justo en el volcán. Un momento. ¿Qué pasa? Perdón, espera. ¿Quién haría estos túmulos? Debe ser una señal de ruta. A ver si los vemos. ¿Qué decías? Oh, sí, vale. Y una de esas torres está justo en el volcán. Con el tesoro de Avery, lucemos los dedos. A ver qué hay aquí. ¡Hasta luego! Todo listo. Voy a echar un vistazo. Tráeme algo brillante. Tráeme algo brillante. Estoy listo. Tráeme algo brillante. Tmail algo brillante. Tráeme algo brillante. Tráeme algo brillante. Es más, tráeme algo brillante. También en todos fuentes herself. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vuelvo ahora. Tráeme algo bonito. No te preocupes por nosotros. No te preocupes por nosotros. ¿Estáis listos? Ve unas ruinas delante. No te preocupes. No te preocupes. Un momento, voy a mirar. Víctor, ¿sigues viajando mucho últimamente? Lo intento. Tiendo a coger trabajos que me alejan del ordenador. Aquí no hay mucho que ver. Es increíble la cantidad de cosas que se han pasado a Internet. Sí, claro. Pero prefiero hablar con los clientes cara a cara para calarnos. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué? Nada que valga la pena. Vamos, sigamos. Con nuestra suerte, ya verás cómo entra el volcán en erupción. Nah, está apagado. Créeme, es lo primero que miré cuando vi que veníamos a un volcán. Eso, y dónde alquilar el 4x4 patalazón. Espera, Zully, ¿me estás diciendo que has hecho algo de investigación? No vas a ser siempre el sabelotodo, chico. ¡Suscríbete! No tenemos asistencia en carretera, Nathan. ¡Suscríbete! 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 ¡Calma! ¡Eh, cuidado, chico! ¡Oh, qué represente! ¡Oh, qué represente! ¡Oh, qué represente! ¡Oh, qué represente! Es una nota. ¡Oh, qué represente! ¡Oh, qué represente! ¡Oh, qué represente! ¡Oh, qué represente! Ese puente de ahí es la definición de estar talado. Tenemos que subir a ese puente. Es un segundo. Esperaré, Gonzalo. ¡Adelante! Esto parece prometedor. ¡Vamos, vamos, chaval! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Lo lograste! ¡No os mováis! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Cuidado bien! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uh! ¡Joder por los pelos! ¡Vamos, chaval! 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 Adelante y arriba No nos quedemos aquí No se puede ir por aquí rápido Aquí necesitas fracción ¡Calma! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Tengo barro en la boca Vale, creo que le pillo el truco Allá vamos ¡Dios! ¡No es mi columna! ¡No es mi columna! ¡No es mi columna! Mirad las muellas de ruedas Alguien vino por aquí. Voy a explorar un poco. Me encanta este primer. No tanto como Panamá. Ya, supongo que todo es relativo. No, 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 no. No, 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 no. Eh, mira ahí arriba, en la colina Veo una torre o algo Esto es otra cosa Oye, Víctor, ¿de qué discutías con el tío del alquiler? Eh, tu hermano insistió en un 4x4 con cabrestante Así que pagaste el cabrestante pero no la suspensión Ya está Eh, es importante Fuera de la carretera podría llover y embarrarse Pero Nate demostró tanto interés que dobló el precio ¿Lo hubiera doblado igual? Seguro que cuando acabemos esto no hemos usado el cabrestante ese ¡Suscríbete al canal! Eso me da buenas vibraciones Perdón, atravesamos unas turbulencias ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, con calma, chico. Sí. Entonces, Nathan, dices que Avery, Tew y otros grandes piratas cuidaron sus tesoros y aparecieron aquí porque... ¿Por qué exactamente? Quién sabe. Para protegerse, tal vez. Las autoridades británicas iban cerrando el cerco. Claro. A lo mejor él los ayudó a desaparecer. A ver, el tipo tenía claramente un truco para esconder cosas. Vamos a comprobar esa torre. Te acompaño. No tiene mal aspecto para sus cientos de años. Eh, son ruinas de la época de Avery. Sam, mira. Es el símbolo de Christopher Condon, capitán del dragón abrasador, con base en Madagascar en los tiempos de Avery. Entonces, Avery recluta a capitanes piratas... ¿Para qué? ¿Como vigilantes? Eso no tiene sentido. No, no lo tiene. Bueno, puede que cada capitán estuviera a cargo de una torre y proporcionaba hombres. Sea como sea, está claro que esta no será la última parada de nuestro viaje. Ah, sí. ¡Suscríbete! 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 Eh... no Tengo grandes planes para este cabreta Bien, eso debería servir Bueno, parecía divertido Es más empinado de lo que parece Vale, ¿listo? Prueba, a ver Vamos ahí Dispacio Dispacio ¿Ya ves, Sully? Sí, el cabrestante merecía la pena Hemos superado una colina Con eso solo no se aportiza Bah, aún no Un pequeño triunfo Sí, bueno, ya celebraré los grandes Deleitaos la vista, caballeros Con hoy Espectacular Figúrate Eres un pirata avinerado Y vienes aquí, lejos de tu gobierno, opresor Oh, pobres piratas oprimidos Que solo querían asesinar y saquear en paz No, no Querían vivir como hombres libres Bueno, si buscas un sitio donde huir de la sociedad Este no está Pero que nada mal No llegamos nunca al volcán Paciencia, Víctor Paciencia ¿Sabes cómo llegaron aquí esos piratas? Tuvieron que partir de Inglaterra Navegar hasta Brasil Y luego cruzar el Atlántico hasta Sudáfrica Y lo consiguieron sin papeles ni cartas náuticas Tan solo mirando las estrellas Eh, ¿estás describiendo un barco a un marinero? Lo que digo es que lo nuestro es muy fácil ¿Sí? Pero no llegamos ni para atrás No llegamos ni para atrás A ver qué hay aquí Buena caza No habréis hablado de mí mientras estaba fuera, ¿no? Voy a echar un vistazo Eh, vuelve antes del toque te queda Gracias 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 ¡Gracias! Tencia en carretera, Nathan. No, dale bien. Pero mira eso... Mierda, para, para. Los veo. ¿Qué tenemos? Militares curioseando. ¿Gente de la DIN? Sí. Hija de puta. Parece que han encontrado un viejo enclave. Pero el equivocado, ¿no? Esa es la buena noticia. O sea, que hay una mala. La única ruta al volcán pasa justo por donde están. Hay que robarse. Pero tenemos ventaja. ¿Cuál es el plan, Nathan? Seguirme a mí. No. 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 Gracias.